¡Suscríbete al canal! Para usarlo en un chaco así Pero en el ordena He ya lo conectado por USB Se ha encendido una lucecita y ha empezado aquí a instalar movidas Lo he detectado como si fuese Mando, teclado, ratón Vamos, todo a la vez Ya está, a ver ahora Mira, me lo he detectado sin tener que hacer nada como navigation Controller, propiedades Vale, a ver Lo que he hecho para que lo detecte como mando de play Sabes que lo que hago con todos Es usar el Motion Enjoy, que se llama Vale, pues lo que he tenido que hacer al final es solo Conectar el mando por USB Ponerlo con el Motion Enjoy Y luego aquí en opciones de los juegos Configurar las teclas a las que quieras Porque por ejemplo si tuvieses un ratón con más botones aquí Podrías utilizar esto como triángulo y cuadrado Que son los que faltan aquí Pero bueno, para los juegos shooter no hace falta tampoco tantos botones Y nada, puedes empezar ya a jugar Y no tiene mucho misterio Aquí te agachas, aquí golpeas Es bastante intuitivo Ya Pero funciona perfectamente Pero funciona perfectamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!